El jarabe anticancer es un jarabe muy bueno porque nos va a ayudar a limpiar la sangre de las células cancerosas. Mire, ¿cómo lo haga? Consiga un totumo, sáquale la pulpa, la pulpa es blanca, échala a la licuadora. Yo le voy a echar vino de palma, usted le puede echar vinagre o agua si usted quiere. Y va a licuar, va a licuar, que quede bien licuado, esto va a quedar un batido muy bueno, va a licuar. Ahora, cuando esté licuando, si usted tiene hojas de mala madre, échele unas 3 o 4 hojas de mala madre. Yo le voy a echar unas 10 hojitas de mala madre, échele usted unas 3 o 4 hojas de mala madre. Yo le voy a agregar unos tomates de árbol, que también es muy bueno, y le voy a agregar un pedazo de guanábana con toicáscara y semillas. Y le voy a agregar miel de abeja con jengibre, con pimienta, voy a agregar para que me coja color, para que me coja color. Y le voy a agregar también adicional unos limoncitos, usted puede echar uno o dos limoncitos con cáscara y también unas naranjitas, agreguele. Y que va a hacer, va a echar en una olla para poner a cocinar, échele un poquito de agua hasta que cura bien la olla, vale. Si es posible echarle también hojas de eucalipto, hojas de romero, si, y hojas de albahaca. Va a tapar y va a poner a cocinar unos 40 minutos.